Y para este tema, quiero invitar al embajador del pacífico Oscar Iván Me enamoró y se apoderó de ti Sus besos me hicieron pasar mucho miedo, yo le dije sí Y me colocó entre la espada y en ella creía, le daba mi vida, yo le temía Y ya no queda nada, que yo fui tu amor, no soy lo que es cierto, lo que tú me diste fue mucho irrespeto Y ya no queda nada, yo confía en ti, tú no creías, lo que tú me dabas era fantasía Y ya no queda nada, yo me enamoró Arriba Júñoles ya En el cielo Que se apoderó de mí Su beso que hicieron, pasó mucho miedo Yo le dije en sí Y me encontró entre la espada y la pared Llegué, llena y ya que reía Nos damos mi vida, yo le tenía fe Si me dieron nada, que yo me trajo Solo fue cierto, yo me preocupé Nos damos mi vida, yo le tenía fe Y ella no me hagan Yo confiaba en ti y yo no creía Cuando tú me daba hacer fantasía Y ella no me hagan nada, no, no, no Me ilusionó y su mano puso fin Si, su beso vencieron, pasó mucho miedo Yo le dije en sí Si, su beso vencieron Que yo me pude hacer fantasía Y ella no me hagan nada, no, no, no Ya no me hagan nada, no, no Yo confiaba en ti y tú no creía Yo te comido hacer fantasía Y ella no me hagan nada, no, 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 no Llegaron los que son Venimos del cielo Ay, 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 ay Ya no me hagan nada, no, no Que yo me duele Si te hubiera pénit Y yo, sin este Me quedo sin ti Y yo no voy a bardzo웠ad Me quedo sin ti Ay no iré, no iré, me borraré hasta que mí Ya no se va a saber, ya le iré ¡Haleluya! Que tanto suelto, yo soy mi cocina, me aborré, Joder, los pies, tu y yo yo ¡Mací se puede hacer, ¡Felme! 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 Y esa es la hermenía ¡Felme! 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 Subtítulos del random al 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 4 Y 10 Comido y por el caballo puro suelo No cojas lucha, a ti ya no olvidé No conmigo hasta que mi gente me No conmigo en los días hasta que yo le colé ayer No cojas lucha, que te vayas conmigo Quiero sin ti, no quiero morir Ateneciendo, de que sin salir Me quedo sin ti, no, no Y a lo que no me da, me quedo sin ti A ti no me quiero morir Me quedo sin ti, no quiero morir No quiero morir No quiero morir Que yo me favor, que yo no me siento No me quites Que yo no quiero estar Dice No de nada, ya no quedo Yo confío en ti, ni lo creía Yo te he cumplido, se lo fue que hacía No de nada, ya no quedo No de nada, no No, 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 no Rezo me vino Yo sin ti, mi gente No, 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 no Chinizan 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 ¡Aplauso! ¡Aplauso para Junior Gen! Esto es un show, esto es un show. Qué bonito, qué bonito recordar al caballo Junior Gen. Lo llevamos a nuestro corazón y a nuestra alma.